Participa de la Renovadora de Caiguasi. Solo debes liquidar tu lote o adquirir un terreno al contado y obtienes una tarjeta de consumo hasta 300 dólares para que la puedas cambiar por cualquier producto de la tienda Shure. Beneficiate de nuestra campaña La Renovadora de Caiguasi para vivir mejor. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.